Bienvenidos a Tecnología PYME, estamos transmitiendo desde Nacional TV Perú para todo el territorio patrio, nos ven más de ocho millones de personas peruanos que viven en en este país, pero también peruanos que se dan cita a través de Nacional TV Perú, las redes sociales que permiten llegar cada vez a más y más familias y podemos dar la oportunidad a que los emprendedores den su testimonio, a que los empresarios, los que crean marca, los que creen en el Perú, porque solo unidos vamos a poder llegar a consolidar una economía que permita darle una mejor calidad de vida a nuestras familias. Nacional TV Perú comprometido también con la empresa peruana, con las pymes, con los emprendedores, con los líderes empresariales, aquellos que también van creando su marca día a día, aquí estamos en un espacio para presentar a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Tenemos en este bloque a un invitado muy especial, Marco dos Santos Marquiño, futbolista brasilero con un arraigo peruano, ya nos va a hablar un poquito de su experiencia con el Perú y ahora pues emprendiendo también con su marca de formación académica deportiva para los jóvenes, adolescentes. Marco dos Santos Marquiño, bienvenido a Nacional TV Perú. ¿Cómo estás Marquiño? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación y la verdad que muy contento, ¿no? Porque uno está haciendo lo que siempre ha hecho, ¿no? En mi vida que es jugar el fútbol y ahora tratar de pasar a los chicos, ¿no? Para que ellos puedan aprender. Porque Perú tiene una calidad muy parecida con el brasilero. Entonces hay que incentivar a los chicos que hagan deporte, no solamente fútbol, que hagan deporte por vida, ¿no? Pero el fútbol es la mía y quiero tratar de hacer de la mejor manera. Así que encantado de estar aquí y bueno, de compartir aquí algunas informaciones para los chicos que tengan interés después de hacer parte de la Academia de Tiro Libre. Y bueno, desear también que los emprendedores, ¿no? Como dices, que ellos puedan hacer también su parte para que apoyen el deporte. Claro que sí, Marquiño, a saber para toda la gente, hincha del fútbol peruano, Gloria, de los en los noventas, del Sport Boys, de la Alianza Lima, y además que se hizo conocido, famoso, internacionalmente, por la pegada que tenía la pelota y por eso su academia se llama Tiro Libre. Tiro Libre porque él hizo tantos goles de tiro libre que son una pintura, ¿no? Y eso ha marcado al fútbol peruano. Entonces, la Academia Tiro Libre es el emprendimiento de Marquiño, ¿no? Pero si bien estás emprendiendo, cuéntanos un poquito, ¿qué te que te arraiga tanto al país? Porque este, has vivido por muchos lugares del mundo, has estado por Europa, ¿no? Debutaste profesionalmente en Brasil, has tenido también trayectoria ahí, en tantos países, ¿por qué decides el Perú? Mira, es una historia un poco larga, pero yo voy a este, tratar de resumir, ¿no? Yo vengo el año noventa a el Sport Boys y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy válida porque yo con mi señora no éramos casados todavía, veníamos a tratar de hacer lo que yo más quería, ¿no? De jugar fútbol. Y bueno, la verdad que me ha ido muy bien, el Boys es un club que me abrió la puerta aquí en Perú, y bueno, después ya fui a otros equipos también nacional e internacional. Lo que va, lo que voy es que cuando nace mi hijo Lucas, aquí en el año 95, que yo estaba en Alianza Lima, entonces este es un punto extra, ¿no? Porque es marca, una criatura que nace en un país que me ha abrido la puerta, me ha recibido muy bien, uno se siente bien. Yo estaba comentando aquí con algunos amigos que tenemos problemas en todos lados, en Sudamérica entera tenemos problemas, así que hay que tratar de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque la juventud tiene un rumo a seguir y los chicos tienen que tener ahí una instrucción para el bien, ¿no? Entonces creo que ahora la idea de la academia ha sido de Lucas mismo, que es peruano, que nació aquí, y él me dice papá, ¿por qué no ponemos una academia que se llama Tiro Libre? Y yo me he reído, ¿no? Porque la verdad, me llamó la atención también el nombre, y la verdad que me gusta, pienso que es un sueño que estoy haciendo realidad, estoy tratando de pasar toda la experiencia, como ya había dicho, porque... ¿qué pasó? No, sí, estamos de miedo. Ah, perdón, perdón. Yo pensaba que estaba... No, no, estaba mencionando de que para ti es importante esto de estar con los niños, siempre ha sido una persona que ha jugado al fútbol toda tu vida, tu vida es el fútbol. Sí, por eso yo te comentaba, fuera de cámara, que yo tuve unas canteras en Brasil, Ponte Preta, Ponte Preta es un equipo... Es donde tú debutaste. Sí, es una provincia de San Paulo, capital, como 50 kilómetros, y bueno, yo he tenido ahí las canteras hechas en este club, hasta llegar a la profesional, que era aprender todos los básicos, ¿no? Porque el chico en esta edad que estamos trabajando, hay que aprender a controlar, a pasar, a moverse, o sea, son cosas que el fútbol moderno de hoy exige mucho más que la época mía, allá atrás. Pero ahí, por ejemplo, la academia se llama Tiro Libre, a ti te conocen mucho por haber sido un experto goleador, pateando tiros libres precisamente, y la gente pueda pensar, ah, pero Marquinhos ha nacido con un don, ha tenido algo que los demás no tenían y lo aprovechó. Pero yo sé, porque lo has comentado en algún momento, que todo fue producto del trabajo, de estar ahí practicando, y desde la edad que tú también estás proponiendo desde ahora, 12, 13 años, y empiecen a desarrollar una técnica. Y eso es importante, entonces la academia Tiro Libre tiene un diferencial, atención, para los padres de familia, que quieran llevar a sus chicos, atención, chicos también, jóvenes, que quieran incursionar en el deporte rey, ¿no? Y como uno de los mejores del fútbol peruano, ¿no? El brasileo Marquinhos, brasileo peruano, porque tanto tiempo en el país, ¿no? Este, conoces todo el Perú. Sí, la verdad que no soy peruano de nacimiento, pero soy peruano de cariño, ¿no? Como, como creo que todos los extranjeros que vienen acá, tienen que ser agradecidos, ¿no? Claro. Volviendo al tema que tú me estabas comentando, el don de patear tiro libre, también, yo creo que he nacido con eso, pero después hay que practicar mucho, hay que entrenar mucho. Yo llegaba temprano y eran los últimos a irse porque quería entrenar, porque sabía que esa era una posibilidad que se me presentaba en un partido, yo podría decidir el juego, ¿no? O sea, tal vez anotar el gol para que el equipo de uno triunfe, ¿no? Entonces, y en muchos casos pasó eso. Entonces, este, yo creo que eso es un don que hay que entrenar, pero primero hay que aprender otras técnicas, ¿no? Que son más importantes de que tiro libre en esta edad, porque hay que separar las cosas para que las etapas no sean saltadas, ¿no? Hay que ser de acuerdo con la edad del chico, el aprendizado, a veces el chico asimila más rápido que el otro, pero ese que es más lento, entre comillas, va a llegar igual al otro, pero tarda un poquito más. El fútbol tiene que repetir muchas cosas, entonces, son cosas que nosotros tratamos de hacer ahí en la Academia de Tiro Libre, donde está ahí el profesor Bimbo Ávila, que es un formador de chicos, ha trabajado en cristal, este, Gabriel Silvera, que viene también de una academia, este, uruguaya, que ya es una cantera también, este, aguerrida, es un chico, es un, un profesor que sabe también manejar el grupo, el grupo de los chicos, y ahí tienes las sedes que estoy invitando ahí a los chicos que quieran, claro, hacer parte, si tú quieres, hablas tú. Claro que sí, vamos a hacer una, un llamado, una recomendación para toda la gente que quiera llevar a sus hijos, sobrinos, jóvenes, adolescentes, que quieran descubrir el ABC del fútbol, ¿no? Y qué mejor, con los mejores del fútbol peruano, hay tres sedes, porque yo desde que he conocido a Marquinhos, habían dos sedes de la Academia Tiro Libre, ahora Marquinhos y su Academia Tiro Libre tiene tres sedes, ¿no? La primera sede está en el Cercado de Lima, en la avenida Uruguay, uno, nueve, uno, en las canchas El Capo, ¿ah? Hay una sede también en Jesús María, en el club Launtenis, ¿ah? En la cancha de Launtenis, en la avenida Salaberry, ¿ah? Tres, tres cincuenta, tres cincuenta, avenida Salaberry, tres cincuenta, Launtenis, y en el Callao, atención, para toda la gente del Callao. Esta es nueva, esta es nueva. Esta es la que está con el amigo Gabriel Silvera, que también es un futbolista que jugó, estuvo en el fútbol peruano, y que tuvo un arraigo aquí, ¿no? Se quedó a vivir en el país, ya tiene familia, ha hecho empresa, es un peruano más, y apuesta también por el país emprendiendo en el deporte, en lo que más le gusta a la gente. Porque algo es importante y que tenemos que darle visibilidad, es que todo emprendedor ama lo que hace, y lo hace por pasión, y si lo haces también por amor a lo que estás haciendo, por algo que te genere orgullo, va a valer el doble, y va a tener una doble satisfacción. Así que, porque yo he visto, ¿ah? Me ha tocado muchos empresarios que he tenido que asesorar, y mucha gente que trabaja para ellos, no están contentos, hacen las cosas, porque no encontraron su pasión en la vida, y se frustran, ¿no? Entonces, esta gente te ayuda a descubrir también dentro del deporte, a través del fútbol, también es una prueba de autoconocimiento, porque eso también permite liberarte, atención, ¿no? Y libera a los padres también, ¿no? Porque los lleva a los chicos, los distrae, pero también están en un proceso formativo, que podría convertirse después en alta competencia. Academia Tiro Libre, en el Callao, Avenida La Paz, 2370, en el estadio del Colegio Militar Leóncio Prado. Esta sede es nueva, la Academia Tiro Libre. Ojo, para toda la gente del Callao, porque Marquiño también ha sido estrella del Sport Boy, hoy se ha jugado uno con uno de los más grandes, que ha sido Cuquín Flores, y en algún momento hicieron temblar en Colombia al equipo de René Guita, ¿no? Al Nacional de Meín, ¿no? Y bueno, el Sport Boy de ese entonces era fuego puro, ¿no? Y Marquiño era un talentoso, sigue siendo un talentoso deportista, ¿no? Y que les enseña a estos chicos que están en su Academia Tiro Libre, los mejores secretos, pero la técnica también se desarrolla con mucha disciplina, y eso también hay que remarcar, Marquiño, tú debutaste a los 18 años. Sí. Muchos años de carrera deportiva, 15 años carrera profesional, más de 15. 20. 20 años, ¿y por qué es eso? Porque uno se cuida, ¿no? Y gracias a Dios, tengo los tobillos, las rodillas enteras, no tengo problema en nada. Sigue jugando. Nada más, ya no tengo el aire que cuando tenía uno, ahora con 56 años, pero me siento muy bien. Gracias a Dios hago mi deporte. Y bueno, yo quisiera mencionar a esa sede de Callao, que está en la avenida La Paz 2370. Sí. Estadio del Colegio León Soprano. Es porque en el Callao la gente me quiere mucho. Yo, como les he dicho, yo entré por este puerto, yo soy agradecido al Sport Voice, quiero mucho al Sport Voice. Sufro también con el Sport Voice, como uno está últimamente, pero ahora está mejorando. Pero nada más que eso es que yo quiero tratar de pasar la experiencia de uno para la gente ahí de Callao. Así que todos están invitados a ser parte de la Academia de Tiro Libre, que va a estar ahí en León Soprano. Ahí está el número que es 941-454-817. Ahí te dan todas las informaciones, ¿ok? Muchas gracias. Claro que sí, Barquiño. Marco Santos, Gloria del fútbol peruano, siendo un brasileño que encandiló a multitudes en este país y que sigue siendo alguien muy recordado y que es alguien que de verdad, y me consta, que es alguien que tiene mucha humildad, camina por la calle, saluda, conversa con la gente. Yo creo que eso también ha hecho de que su Academia Tiro Libre también tenga mucho éxito y mucho alcance, mucho arrastre, porque los padres también están haciendo comunidad, la gente quiere estar con Marquiño, los chicos quieren estar con Marquiño. Yo creo que eres feliz actualmente, Marquiño, siempre entrenando a los jóvenes. Sí, la verdad que yo creo que en todas las profesiones uno tiene que se sentir bien, tratar de ser positivo. De repente, a veces es un poquito serio, pero son momentos que yo pienso que eso es bueno para que los chicos vean que no estamos ahí de broma, queremos hacerla bien, si es que quieren hacer, vamos a hacerla bien. Entonces, la metodología de los profesores que están haciendo parte, de Lucas, de mi persona, es de pasar lo mejor a los chicos, que van aprendiendo de a poco, pero es una etapa que tenemos que respetarla. Así que ahí inicia todo. Claro que sí, la Academia Tiro Libre de Marquiño, pueden contactar al número 941-454-817, tiene tres sedes, atención, y está el Bimbo Ávila, también un exfutbolista con destacada trayectoria, y una persona disciplinada también que les ofrece y les garantiza a los chicos también una buena enseñanza. Una buena enseñanza que necesitan actualmente tal vez los deportistas, porque estamos viendo también algunas estrellas del fútbol peruano que a veces se estrellan contra la realidad. Parece que les mueve mucho el dinero, las cervezas, qué sé yo, por favor. Esta es la oportunidad, la Academia Tiro Libre, sembrando valores para los chicos. También está Gabriel Silvera, también, que jugó en el Sport Boy, jugó en la U, me parece, en el Cristal, incluso, en el fútbol peruano, ¿no? Y la sede, la Academia Tiro Libre, con tres sedes. La del Cercado de Lima, Avenida Uruguay, 191, en las canchas El Capo. En Jesús María, es la sede número dos, en la Avenida Salaberry, 350, en la cancha de Launtenis. Esto es en la Avenida Salaberry, 350, en Jesús María. Y la flamante y nueva sede de la Academia Tiro Libre, en el Callao, La Avenida La Paz, 2370, en el estadio del Colegio Militar Leóncio Prado. Querida, ya para terminar, Marquiño, ¿tú cómo ves esto de los semilleros? ¿Sientes que se le está dando realmente la seriedad del caso en el país? Tú que ya estás varios años aquí formando y viendo también talentos a nivel nacional, ¿qué le faltaría? ¿Qué sientes tú que debería mejorar? ¿Y qué puedes tú también aportar, tal vez, a lo que es el ecosistema deportivo de menores? Bueno, es bastante complejo, ¿no? Pero hay que empezar, ¿no es cierto? Yo pienso que hay muchas academias y yo, como estoy ahí, no tenemos mucho tiempo, pero uno va aprendiendo, va viendo lo que le gusta, lo que no. Entonces, yo trato de hacer una manera de entrenamiento que es actualidad, ¿no? O sea, el fútbol moderno de hoy, hay que hacer los entrenamientos con mucha velocidad, con mucho control, con mucha dinámica, ¿no? Y, lógico, la disciplina que es la base de todo, ¿no? Y creo yo, porque Perú, como yo he dicho al inicio de la entrevista, que Perú tiene bastante semejanza al brasileño. La técnica peruana es muy apurada también. Entonces, hay que saber limpiar ese diamante, ¿no? No sé cómo se dice ahí en las piedras, para que pueda salir, ¿no? Y tenemos que hacer todos. No es solo la academia de tiro libre, sino que todas las academias que hay en Lima, en el Perú, hay que tratar de hacer un trabajo bastante serio, bastante inculcado, ¿no? En las táticas, o sea, los fundamentos básicos, ¿no? Que el jugador tiene que saber centrar, saber controlar, saber cabecear. Son cosas que hay que aprender de chico. Porque yo he visto muchos jugadores, no solo aquí en Brasil también, que hay jugadores profesionales ya grandes que no saben hacer un centro, no saben controlar una pelota. Entonces, ¿qué ha sido eso? Es que las etapas se queman y ahí el chico no aprende exactamente cómo debe, ¿no? Que es los fundamentos básicos. Así que yo estoy muy contento con el trabajo. Pienso que la academia está de a poquito ahí alcanzando el conocimiento de la gente. Y yo deseo de corazón que todas las academias que hacen fútbol, que practican fútbol, yo les deseo lo mejor. No quiero que tenés solo en la mía academia, porque es imposible eso. Hay que hacer todos, pero un buen trabajo para que estos chicos lleguen a los clubes ya con una formación buena. Para que cuando llegue, no sea anulado, no sea de costado. O sea, tiene que ser para que ingrese a los clubes y pueda ayudar a los clubes, para que ellos puedan demostrar a los chicos que salen de una academia, independiente de ser la mía. O sea, cualquier academia que haga un buen trabajo, yo les deseo suerte. Claro que sí, Marquinhos, grandes palabras de Marquinhos, el gran Marquinhos, un peruano más en realidad, un emprendedor más, un exfutbolista, ¿no? Y que ama el deporte y que sobre todo ahora les está inculcando a los niños estos secretos, no solo del jugar bien, sino también de ser una mejor persona a través del fútbol. La academia Tiro Libre, recomendada por el programa Tecnología Pymea. Así que atención, padre de familia. Tres sedes en Lima, atención. En el cercado de Lima, Avenida Uruguay, 191, Canchas, El Capo. La segunda sede es en Jesús María, Avenida Salaverri, 350, Cancha, Launtenis. Y en El Callao, Avenida La Paz, 2370, Estadio del Colegio Militar Leóncio Prado. Un saludo también, aprovecho para Augusto Barrunto. Felicitaciones, la semana pasada han estado con todo el Día del Ceviche, el Día del Pescador. Han estado por todos los medios, así que felicitaciones. Y también reconociendo el apoyo que está dando la cevichería Mi Barrunto a la Academia Tiro Libre de Marquinhos. Marquinhos, cualquier cosa, contactos 941-454-817, 941-454-817. La Academia Tiro Libre de Marquinhos. Marquinhos, muchas gracias por tu participación en el programa. Y bueno, los mejores deseos en esta campaña de invierno ya, con todos los chicos. Un saludo para toda la gente de la Academia Tiro Libre. Y si quieres, cualquier día puedes venir y presentas algunos de los talentos que puedan triunfar próximamente en el fútbol peruano. No, muchísimas gracias a ti, Juan. Te deseo también los mejores éxitos ahí. Y bueno, adecir a los emprendedores que les gusta el deporte. No solo el deporte, que es el fútbol, sino que apoyen, ¿no? Porque hay muchos chicos que necesitan que gente por atrás le dé una mano, ¿no? Así que yo te agradezco también la oportunidad. Y bueno, desear ahí que la gente tenga interés de que venga a ser parte de la Academia de Tiro Libre. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Marquinhos. Y los mejores deseos. Felicitaciones una vez más por el trabajo que están haciendo tu bimbo Ávila y el amigo Silvera. Muchas gracias, Marquinhos. Una vez más, vamos a una pausa comercial muy breve. Y regresamos con más tecnología PYME aquí en Nacional TV Perú. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú.